Estamos acá en el hall del Cineteatro Rivadavia, todos los domingos de abril de 17 a 20 horas con la propuesta de libros usados, hay muchos igualmente que son nuevos, tenemos libros de 100 pesos, así que pueden venir a consultar, a dar una vuelta y llevarse. Hay promos de tres libros, un libro, todos los packs para que puedan aprovechar a Preciazos. Vi que hay una parte dedicada a los niños también, otra parte de mucha geografía, pero hay una cosa que me interesó y es autores sancarlinos. Exacto, en nuestra comisión hay personas que hicieron aportes a libros de autores sancarlinos y siempre reivindicando la producción cultural local, así que tenemos un sector especializado, también a muy buen precio, así que pueden venir a consultar sobre un interés que ya tengan o despertar una nueva curiosidad. En estos domingos que ya han estado, ¿ha venido mucha gente? ¿Pudieron vender algunos ejemplares? Sí, por suerte sí, la convocatoria ha sido superada, siempre nos sorprende los usuarios, usuarios y también gente del público en general, vienen a visitarnos y tuvimos una muy buena venta y esperamos que así continúe. Pregunto esto desde el desconocimiento, ¿en la biblioteca se aceptan donaciones de libros, por ejemplo, de gente que tiene en su casa enciclopedias o cosas que por ahí no utiliza? Por supuesto, sí, siempre las bibliotecarias y sicarias hacen un proceso de selección de lo que pueda ser un aporte realmente a la biblioteca, hay libros que la verdad que cuando son muy viejos o ya están descontextualizados del tiempo, pero bueno, siempre consultar, el aporte siempre es válido y recibimos de brazos abiertos todo lo que quieran colaborar. 13 y 14 de mayo se viene la Feria del Libro. Sí, por eso también estamos esperando que las ventas sean copiosas para poder fomentar y poder llegar a esa Feria del Libro que tiene sus costos importantes para esta biblioteca que es una institución que siempre está tratando de estar en lo importante y la Feria del Libro a nivel nacional es el gran evento que esperamos para nosotros poder ir a comprar los libros que se hace una preventa especializada para las instituciones como la biblioteca. Así que les invitamos en realidad a todos porque el público en general puede sumarse a este viaje, estamos organizando, tengan en cuenta que además de ir a la Feria del Libro se va a visitar el Museo Malva, se va a hacer una recorrida por la librería del Ateneo que es impactante, así que ese viaje les invitamos a quienes estén interesados a preguntar en la biblioteca, vamos a hacer con el acompañamiento de Atípica Viajes así que pueden sumarse y disfrutar la Feria del Libro con nosotros. Bueno y por último queda abierta la invitación, quedan dos domingos más para poder venir a comprar libros o a mirar los ejemplares que hay para elegir. Exacto, los próximos dos domingos que son los últimos de abril de 17 a 20 horas los esperamos en el Hall del Cine Teatro Rivadale.